Música Señores, como les comentaba, tengo un video del fiscal que en San Francisco de Macorizo, el procurador general adjunto, ya está en una categoría superior, fue arrestado en el momento en que golpeaba a su esposa, una llamada de los vecinos al sistema de emergencia. Él, desde la detención, ha hablado con los periodistas, Huáscar Antonio Fernández. Vamos a escuchar lo que él dijo. El dato es, a mí nadie me ha visitado del Ministerio Público que está investigando. Señores, no sé por qué razón no han comparecido donde mí, por lo menos, a ver cuál es mi versión de unos hechos en los que no habrán de ser de los que realmente son. ¿Cuál es su versión, entonces, Huáscar, de lo ocurrido? ¿Qué pasó esa noche? Una discusión que no trascendió absolutamente a nada. Pero los hechos y en su momento, por duro, eso saldrá a relucir. Porque no me siento en condiciones, y aquí están mis abogados, a ver los cuales he divertido este tema, el hecho de la posibilidad de abrir y presentar esta carta de renuncia formal. Y esto se ha hecho bajo el entendido. Tenemos algunas dificultades con el audio. Vámonos con el VTR fiscal, por favor, que ya lo tienen. Bien, ubíquenlo, por favor. Como este es un material que acabamos de recibir, estaban en ese proceso. Efectivamente, vamos a iniciar de nuevo, porque había una repetición del audio, porque lo estamos recibiendo de forma directa. Vamos mejor con esta versión. ...y aquí están mis abogados, por lo cual he discutido este tema. El hecho de la posibilidad de abrir y presentar esta carta de renuncia formal. Y esto se ha hecho bajo el entendido de que no son los hechos ni este acontecimiento que me han forzado a presentar esta renuncia. Sino que creo firmemente, y por eso hablé de que la honestidad no es un privilegio de la edad, sino de la cuna. Que no soy honesto y siento vergüenza hasta de la propia institución, no por mis hechos, sino por haberse involucrado, haberse involucrado en la imagen de la institución, con este escándalo, si se quiere, o con esta mal pregonada noticia que circula en los medios con relación a ese acontecimiento. Señor Huáscar, sin embargo, en el día de ayer una comisión de la Procuraduría General de la República visitó a San Francisco de Macorís y asegura que investigan el hecho de ir a la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué tiene que decir en torno a eso? Bueno, yo le digo que ellos están en la facultad de realizar sus investigaciones y de hecho la están haciendo. Ya la toma de decisión y el procedimiento a seguir, sabrán ellos cuál será. ¿Renunciando usted no entiende que se complica mucho más la situación para usted? Para mí no se complica absolutamente porque los hechos están ahí y nada hay que ocultar debajo del sol. Huáscar, el informe policial arroja de que esa noche usted supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol. Eso es negativo. Usted se imagina que una persona esté bajo los efectos del alcohol y se produzca una discusión con una pareja. ¿Cuál sería para usted la respuesta o el acontecimiento? Que pudiera generar una situación de hechos. ¿Y por qué no se produjo esa situación de hechos? Con una joven que da su declaración y da su versión sobre cuáles son los hechos, en el que siempre ha mantenido y mantendrá porque esos fueron los hechos. Y quien se ha interrogado así lo habrá de decir. Que no hubo vía de hecho, no hubo agresión física. Que lo que hubo fue una simple discusión, un altercado, como cualquier pareja lo pudiera tener. Nadie está ajeno a eso. Ahora, el nivel de conciencia que pudiera tener el ser humano es lo que evita que las cosas trasciendan más allá. Y eso fue lo que se produjo. Porque acto seguido nosotros incluso abandonamos el lugar y fuimos a un encuentro con los policías. Los policías no, ninguno estuvieron presente. Ni pueden afirmar que eso ocurrió de tal o cual manera. Ellos sencillamente hicieron una actuación de ponerme bajo arresto y conducirme hasta donde yo estoy hoy. Muchísimas gracias. Escuchan, usted ha presentado renuncia, niega los hechos. Dijo que fue una discusión normal, dice él, como cualquier pareja. Ella da garantías de que su compañera no va a declarar contra él. Dice que ella va a decir, dice, dice y irá que él no la golpeó, que esos hechos no se produjeron. En todo caso, está renunciando lleno de vergüenza, ha dicho, porque afecta al Ministerio Público, no por sus hechos, porque no los reconoce como tales. También se queja de que no ha sido contactado por nadie del Ministerio Público y tampoco por los medios de comunicación que han divulgado que este procurador adjunto en San Francisco de Macorís había agredido a su pareja y fue arrestado, según el parte policial, en momentos en que esta agresión se producía. Extremo que también él niega. Bueno, ya seguiremos pendientes. La noticia de hoy es que él ha presentado su renuncia. Me voy por este día en la cosa como es y aquí nos encontramos de nuevo mañana. Aquí estaremos con ustedes. ¡Gracias!